Y no se me agüite mi Yoli, que esto no es pa' siempre Y un saludo de mi parte, y no se me raje Ciudad Juárez, Chihuahua, fue el que la miro crecer Y Holanda borra su nombre, cruzo el puente esta vez Cansada de la pobreza, quería sacar pa' comer En su camioneta gris, como la voy a olvidar Y Holanda dice sonriente, ahí fue donde vine y cien En las puertas de la troca, la payuca me llevé Acompañada de Marta, Araceli y Miguel Alejandro que es su esposo, hace un equipo fiel Y Holanda dice contenta, ya nos llegó la otra vez Con su radio en la mano, ahí en la prensa de Michael Que es un vato a todo dar, tiene la sombra de un árbol Pues para hacerte un favor, él nunca lo anda pensando Un saludo al compa Magge, que también es gente Y vámonos pa' el terreno compa Y aunque en todo hay envidia, ya la han querido tumbar Pero porque es muy honesta, está en el lugar que está Y Holanda es la número uno, no se les va a olvidar Saludo a toda mi gente, Y Holanda dice contenta Todas las corporaciones reciban de esta hembra Un apreciable saludo, y trabajemos con fuerza El que compuso el corrido, Hugo Elizalde se llama En un pueblo de Fresnillo, ahí tienen su pobre casa Saludo a toda la gente, de la señora Yolanda